Hay muchas clases de bobos El bobo pues nunca falta El bobo que se babea El bobo que lo embolata El bobo siempre ha asistido El bobo que tiene plata El bobo que lo voltea El bobo que siempre gasta El bobo que tiene cachos Marrano muy hocicón Miren que pila de bobos Y el bobo dice que soy yo Miren que pila de bobos Y el bobo dice que soy yo El bobo siempre ha asistido El bobo nunca faltó Miren que pila de bobos Y el bobo dice que soy yo Los dos que se hacen los bobos Es el bobo vividor Miren que pila de bobos Y el bobo dice que soy yo Miren que pila de bobos Y el bobo dice que soy yo Pero es que siempre ha asistido No, y el bobo dice que soy yo Báilalo con alegría Parrandera El bobo que lo carean El bobo mata la mamá El bobo que se marea Ahí mismo bota la baba El bobo que en la nevera Vacía tiene una jarra El bobo mucho la cuida Pa' los que no toman nada El bobo se fue a la calle Un recibo se encontró El papel de los servicios El bobo fue y lo pagó Miren que pila de bobos Y el bobo dice que soy yo El tipo que es medio bobo Pero usted quiere casar Y dicen que el matrimonio Lo acaba pues de embobar El bobo trabaja duro El bobo sin descansar El bobo parece un burro Lo jalan pa' allá y pa' acá El bobo que la buseta El bobo pues la paró El bobo le mamó gaño Le pago y no se subió Miren que pila de bobos Y el bobo dice que soy yo El bobo siempre ha existido El bobo nunca faltó Miren que pila de bobos Y el bobo dice que soy yo Otro es que se hacen los bobos Es el bobo vividor Miren que pila de bobos Y el bobo dice que soy yo Miren que pila de bobos Y el bobo dice que soy yo